Como colondrina que cruza los mares Así vas tú, cruzando ciudades Pero a ninguna has regresado Pero al llegar a Ciudad Juárez Ahí te has quedado Yo solo y triste y ya abandonado Pensando en tu amor me he emborrachado Creí que tu amor me haría feliz Y no me ha hecho más que un deslaciado Dime morena, que te ha brindado Esta frontera hermosa Hoy que te veo, te veo más linda y cariñosa Ya me contaron Que vives tu vida como peregrina Que vendes tu amor al mejor motor De esta frontera querida Dime morena, que te ha brindado Esta frontera hermosa Hoy que te veo, te veo más linda y cariñosa Que te veo más linda y cariñosa Que te veo más linda y cariñosa